Evaluna se tatúa la letra de Camilo con una tierna promesa. Camilo y Evaluna Montaner siguen con el registro diario de su vida en familia. Mientras la pareja se encuentra en búsqueda de una nueva propiedad, la hija de Ricardo Montaner tomó la decisión de hacerse cinco tatuajes. Dos de los nuevos tattoos tienen una relación directa con su hija recién nacida, Amaranto, y también con su historia de amor con Camilo. Uno de los más especiales y que fue sorpresa para el cantante fue la inscripción que Evaluna eligió para llevar en la parte frontal de su hombro izquierdo. Tengo pensado seguirte amando. Tuyo, Camilo. El colombiano quedó impresionado, pues reconoció su letra, misma que ella tomó de una tarjeta especial que él le envió tiempo atrás y que Camilo no recordaba. Se ve linda mi letra tatuada, expresó con asombro. Incluso Camilo continuó bromeando con Evaluna, pero sin dejar de manifestar el amor profundo que siente por ella. Mi vida mía, pero, ¿tú estás loca? Te amo, mi amor. Qué linda mi esposa. Así la cosa, y ante los comentarios de algunos seguidores que especulaban sobre lo que sucedería si su relación no durara para siempre, el artista aprovechó para reflexionar públicamente sobre su visión del amor y el compromiso. Para él, vivir con miedo a las promesas eternas no es una opción. Tal como se mencionó anteriormente, la historia del tatuaje rápidamente generó miles de comentarios y me gusta en redes sociales, donde los seguidores de Camilo y Evaluna siguen cada detalle de su vida con interés y cariño, y su relación sigue siendo una inspiración para muchas personas. ¿Y tú te harías un tatuaje declarándole amor eterno a tu pareja? Te leemos en los comentarios.